Fortalecer a los organismos electorales locales y generar confianza entre la ciudadanía a través de la transparencia son los principales retos del Sistema Nacional de Elecciones. Es la conclusión a la que llegaron especialistas que participaron en el segundo ciclo de conferencias sobre gobernanza electoral. Jacqueline Pesciart, investigadora de la UNAM, aseguró que el INE no ha logrado fortalecer a los institutos locales desde el centro del país, como se planteó en la reforma electoral de 2014. Pues el problema es que sí, el INE nombra a los consejeros en los estados, a los locales, pero pues los recursos vienen de los propios gobernadores, entonces pues quien tiene el dinero pues tiene las decisiones, entonces pues lo que tenemos es un mayor reto para el INE para lograr esto. Para el consejero Marco Antonio Baños, la generación de confianza entre los ciudadanos no es trabajo de una sola institución. Si los medios de comunicación exaltan fundamentalmente temas que tienen que ver con la construcción de Inelandia, como dijo uno de los más prestigiados medios de comunicación de la institución, y no resalta que la institución paga 84 millones de pesos anuales por arrendamiento y lo que se destaca es la construcción de dos torres, que ya no van a ser ahora, pero eso tiene implicaciones en los temas de la confianza. En este ciclo de conferencias también se habló del incremento de la violencia política en contra de las mujeres. Porque si no se reconoce como un acto de violencia, que un acto de violencia política hacia las mujeres es un delito, sigue siendo algo común, normal. Y tampoco sirve que las mujeres ganen las elecciones si finalmente no las dejan desempeñar su cargo. Y también esto creo que es un mal ejemplo. El segundo ciclo de conferencias sobre gobernanza electoral se realiza en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Canal Judicial, Juan Carlos González.